Yo sé que por mi culpa tú estás triste y te lo juro no vuelvo a tratarte mal Tal vez lo que te diga te dé igual Tú solo dime ahora y el lugar Lo que tú me pidas te voy a costear Vamos a beber, vamos a fumar Yo he estado con otro y no se siente igual Contigo la bellaquera no es normal Dimele dónde estás mami que yo he puesto a buscarte No te imaginas todas las cosas que quiero hacerte Me traje la corta mami pa' cuidarte Dimele dónde estás que quiero verte No te imaginas todo lo que yo quiero hacerte Me traje la corta mami pa' cuidarte Hoy me levanté puesto pa' jarte Ya tú tienes que dejarte ese tipo yo voy a jarte pa' la pete el culo y también pa' la lipo Pa' pegarle cuernos obligo participo Si yo estoy que si te lo pongo no lo quito y normal Bella con un champal No me peles por culo tú sabes que tengo un par Si tú quieres que estemos tú sabes que vamos a estar Si yo estoy loco es darte mami pa' aquí pa' llevar Yo te voy a poner la movie Toma veinte mil pa' que lo tiren en el boobie Pa' ganar la vida a lo igual de rencor Quiero que te venga por favor Chingame y también hazme el amor Sin enamorar no te es mejor Mami sin enamorar no te es mejor Dimele dónde te veo yo que quiero verte Dime dónde estás mami que yo paso a buscarte No te imaginas todas las cosas que quiero hacerte Me traje la corta mami pa' cuidarte Dimele dónde estás que quiero verte Tú no te imaginas todo lo que yo quiero hacerte Me traje la corta mami pa' cuidarte Hoy me levanto puesto pa' alta Hoy me levanto puesto pa' alta Hoy me levanto puesto pa' alta Suba 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 lo meo come on Did you? Yo popi Here we go Here we go Here we go walking Come on